Aja Y yo pego un brinco detrás de la valla Y yo pego un brinco detrás de la valla Y yo se me escondo para que no me haya Y yo se me escondo para que no me haya Ay que tirirí, ay que tirirí, hay que tirirí Y yo pego un brinco detrás de la valla Si yo pego un brinco, detrás de la malla Oye muchachita linda Préndame tu reloj Oye muchachita linda Préndame tu reloj Que son las dos de la noche y el mío se me paró Que son las dos de la noche y el mío se me paró Ay que tiririrí 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 Si yo pego un brinco, detrás de la malla Si yo pego un brinco, detrás de la malla Música 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 Muchachas de 20 amores Y conmigo somos 21 Muchachas de 20 amores Y conmigo somos 21 Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Ay que tiririrí 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 Si yo pego un brinco, detrás de la malla Si yo pego un brinco, detrás de la malla Música 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 ¡Vámonos para abajo, Cachico, para abajo! ¡Tis! ¡No fui! ¡Vámonos para abajo, Cachico! ¡Vámonos para abajo, Cachico! ¡Vámonos para abajo, Cachico!